Y que fuimos grandes, que se habló de eternidad Si preguntan, diles fantasía Que por ti me enloquecí y te dejaste amar Diles eso, si te alegra el día Diles lo que quieras, cúlpame de todo mal Sé que no fui buena compañía Que me desaparecí sin mirar atrás Yo no ando haciendo daño por la vida Te juro yo no soy de las que corren Pero tuve que escapar Porque tú eras una calle sin solidad Tenías tus buenas intenciones Pero tanto que arreglar Ya me vi chocando en todas tus esquinas No me culpes y no quise entrar Eras calle sin salida y sin luz al final Mucho sentimiento, demasiada intensidad Demasiada sal para mi herida Noche sin poder dormir de tanta oscuridad Tuve que salvarme, ¿o qué querías? Quédate el vestido que no pude ir a buscar Qué malo si me odias todavía Puede que un buen día cuando el sol caliente un poco Me puedas perdonar después de todo Porque yo no soy de las que corren Pero tuve que escapar Pero tuve que escapar Porque tú eras una calle sin salidad Tenías tus buenas intenciones Pero tanto que arreglar Ya me vi chocando en todas tus esquinas No me culpes y no quise entrar Eras calle sin salida y sin luz al final No me culpes y no quise entrar No me culpes y no quise entrar No me culpes y no quise entrar Gracias.